Estas siete profesionales dicen adiós a dos años de duro trabajo y estudio para alcanzar su meta, ser enfermeras especialistas en salud mental. Lo que tratamos todos los compañeros, el equipo docente, es dotar de todas aquellas habilidades que van a necesitar a los profesionales de enfermería de salud mental futuros para desarrollar su trabajo, para poder dar la mayor calidad en la atención al paciente. Dos años de formación que las residentes definen así. Intensos y rápidos porque el tiempo se ha pasado volando. Dos años muy intensos donde he aprendido muchísimo y muy buenos a la vez porque he conocido gente muy importante que me ha apoyado mucho y luego por todo lo que he podido aprender de la especialidad. El comienzo fue difícil al principio, pero es verdad que en el hospital donde he estado se ha trabajado siempre en equipo, en la planta de allí del hospital, en psiquiatría y en los demás rotatorios por donde hemos estado y la experiencia ha sido positiva. Me quedaría con el ámbito de infantil, que creo que la enfermería especialista en salud mental tiene mucho que decir en este campo. Los trastornos alimentarios es algo que me gusta mucho, el trabajo de fin de residencia lo hice de eso y me gustaría mucho. Me ha enamorado mucho más la especialidad y lo he disfrutado. Ha habido momentos muy duros, muy difíciles, pero contenta y muy orgullosa de haber llegado hasta aquí. La investigación también es un área que trabajan durante la especialidad. Este año el premio Ezecova a la mejor investigación de las residentes de salud mental ha sido para intervención de la enfermera especialista en salud mental como enlace con atención primaria en personas con trastorno adaptativo. Surge ante la necesidad de cubrir la demanda de asistencia de estas personas que sufren un trastorno muy común, muy habitual y que precisamente por sufrir ese tipo de trastornos no tienen una atención ni desde atención primaria ni desde salud mental. Entonces la enfermera especialista ahí tiene intervenciones propias a las enfermeras y mejorar así a cabo su calidad de vida y su malestar emocionado. Aunque sin duda el título de graduación supone una gran recompensa, ahora tienen por delante nuevos retos, como desarrollar los conocimientos adquiridos como especialistas en el ámbito de la salud mental. Gozan de buena formación y de mucha ilusión. El problema es que se hace un esfuerzo tremendo durante dos años, se creen unas expectativas laborales, una ilusión a los padres, a ellos mismos, ¿no? Y luego te encuentras con la cruda realidad que todavía no hay plazas catalogadas para poder ejercer como especialistas, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos en este momento. A nivel de remuneración, a nivel de diferencias con otros profesionales de la enfermería, actualmente no tenemos ninguna, ahora mismo en la Comunidad Valenciana, pero la intención de consellería es hacer algo similar como están haciendo otras comunidades autónomas y además de catalogar la especialidad, pues que realmente las personas que se forman acaben ocupando los puestos de enfermería en los distintos dispositivos de atención psiquiátrica. Es un momento agriduce también por el miedo con el que nos enfrentamos, de saber que la situación es difícil, pero también con ilusión porque es verdad que estamos viendo cambios y sobre todo, como han dicho, intenciones para que esto avance y podamos dedicarnos a lo que estamos formados y a lo que realmente nos gusta. Todo esto está cambiando y que con el tiempo y esfuerzo, también por parte nuestra, por parte de las especialistas, al final se conseguirá. Así, con ilusión y esperanza, inician una nueva etapa en su vida profesional.